Nos guste o no, God of War no solo fue juego del año, sino que además logró alentar la llama de los reboot en sagas conocidas. Tal ha sido la repercusión de este reboot que nosotros no hemos podido preguntarnos a qué gloriosas sagas de videojuegos les sentaría de lujo uno. Hoy os presentamos 10 reboots de sagas increíbles que nos encantaría volver a revivir. Ríndete, Rasiel. Abandona esta inútil rebelión. Ves qué destino te aguarda cuando abandones el inframundo. Defiance, Blue Domen, Dead Sun, Soul River, Soul River 2, esta increíble saga cuenta con más de un solo juegazo, aunque la gran mayoría recuerda tan solo Soul River. La saga de Legacy of Kain no solo posee una ambientación y universo increíbles, sino que además posee una tremenda cantidad de lores sobre sus personajes, sus mitos y leyendas, así como una mitología tan elaborada que poco o casi nada tienen que envidiar a colosos como God of War. Es esa originalidad y modo en que describe a los vampiros lo que lo convierten en un firme candidato para poder crear con los recursos actuales una serie de entregas o una nueva entrega increíble, además de darnos un juego de vampiros digno para futuras generaciones. Junto con Green Fandango, una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos y una saga a la que millones de fans regresamos una y otra vez. Y no solo por hacernos emplear un pollo con polea, por su sentido de limor o su hechizante banda sonora, es ese vudú o encantamiento que su creador, Ron Gilbert, arrojó sobre nosotros para enamorarnos de por vida de esta saga. El mismo creador nos deleitaba hace dos años con una nueva aventura gráfica, Thimbleweed Park, que heredaba de forma espiritual cosas de las grandes aventuras gráficas de la época dorada de LucasArts, para renovar esa esencia si cabe con más fuerza con algo distinto. Y desde luego que lo consiguió, pero no podemos evitar imaginar cómo sería un Goa Monkey Island desde cero reimaginado por el mismo, o el equipo que trabajó en el original. En nuestro vídeo de 10 juegos que esperamos que se anuncien este E3 de 2019, fantaseábamos con la idea de la vuelta de un reboot de la saga Perfect Dark. Fantasías que durante años se han visto reforzadas por los rumores de que Equalition estaría detrás de un posible reinicio. Y aunque con un hipotético cambio de primera a tercera persona, no es ninguna broma cuando decimos que el reboot de Perfect Dark sería una de las sorpresas más agradables y esperadas en este nuevo E3. Si recuerdas este momento de la saga Quake, es que entonces necesitas un reboot urgentemente casi tanto como nosotros. Y no es para menos, parece que todo el mundo se haya olvidado de Quake y ha quedado enterrado en el pasado. Algo muy triste ya que esta genialidad de ID Software es como el hermano pequeño de Doom, y ver ambas sagas resucitadas en el panorama actual sería todo un evento histórico. Por supuesto que Ratchet & Clank es un dúo icónico, no lo vamos a discutir, pero para nosotros no existe una pareja tan inolvidable como la de Jack and Daxter. Esta saga de juegos ofrece mucho más que la mayoría de títulos de la época, y no es solo porque sea de Naughty Dog, pero ponía a disposición del jugador todo tipo de opciones, armas, vehículos y misiones secundarias con las que invertir decenas, por no decir cientos de horas. Si Jack and Daxter volvieran, con los recursos y motores actuales podríamos estar ante uno de los mejores títulos plataformeros que cabría esperar. Es una auténtica pena que se acaben enterrando, pero no olvidando, sagas como la de Parasite Eve, una muy difícil de olvidar para la gran mayoría de jugadores que tuvieron la ocasión de probarlo. Imaginar su vuelta y reinicio desde cero en manos de cualquier desarrolladora es una de nuestras fantasías más calenturientas. Y no es para menos, ya que el juego merece toda esta atención y mucho más, aunque no sabríamos hasta qué punto conservaría su sistema de combate o cuánto cambiarían los elementos que lo hicieron único e irrepetible en su momento. Ni Jurassic Park ni nada, cualquier intento de superar un juego con dinosaurios y terror deberá verselas con Dino Crisis. Esta leyenda del survival horror debería resucitar cuanto antes, ya que desde su salida no hemos visto un juego que sea capaz de combinar elementos tan dispares de forma tan brillante. Y de comenzar de nuevo, tendría más seguidores que muchas sagas famosas actuales pero ya en detrimento, por lo que Dino Crisis sería un reboot esencial para lo que está por venir. Ni el oso Yogi, ni Winnie the Pooh con toda su pandilla de inadaptados, Banjo-Kazooie es lo mejor que nos ha pasado. Y mira que ha habido intentos recientes de resucitar algo así con otros nombres y formas. Sin embargo, no ha habido nada igual. Este juego poseía algo diferente, que lo hacía único y lo situaba a años luz de cualquier otro título convencional. Y todos los que lo recordamos vemos virtudes allá donde quiera que miremos. Decir que es mítico es quedarse muy corto. Silent Hill parece tan maldita como el lugar que le da nombre a esta saga. Desde PT no hemos vuelto a saber nada sobre ningún intento de resurrección. Ningún proyecto, ni parece haber indicios de que exista la posibilidad de tener uno en mucho tiempo. Pero duele y a horrores ver como una de las mejores sagas de terror de la historia languidece, existiendo como existen ahora tantas posibilidades desarrolladoras y medios para sacarle el máximo partido posible al universo de Silent Hill. La historia de Spectre no solo nos conmovió a todos, sino que nos hizo tener pesadillas con la genialidad de que un mono acabe dominando el mundo. Esta sensacional saga lleva muchos años desaparecida o fuera de combate. Pero al mismo tiempo, gracias a su calidad y años transcurridos, evita que gracias a la nostalgia de muchos jugadores caiga en el olvido una fantástica saga de estas características. Pero ¿cómo sería la vuelta de Ape Escape al panorama actual de los videojuegos? No estamos muy seguros, pero desde luego creemos que sería una auténtica locura. ¿Y para vosotros? ¿A qué saga le realizaríais un reboot u os encantaría volver a ver? Dejadlo en los comentarios, nosotros por nuestra parte solo nos queda esperar que os haya gustado el video, así que dejad un buen like si ha sido así y suscribíos a Vandal para más contenido como este. ¡Gracias!